Este día, 18 de agosto, un día muy especial para todos los que hacemos las comunidades de la Regional Panacil. Importante este día porque nos hemos reunido así mismos todas cinco comunidades. Entonces, vemos mujeres, vemos guaguas, vemos jóvenes, vemos mayores, que nos da, a los que somos dirigentes, nos da una gran alegría de trabajar. Porque nosotros hemos trabajado desde muchos años, hemos trabajado en base a nuestra gente, a nuestros dirigentes. Y en esta vez, en este 18 de agosto, nos hemos reunido nuevamente para hacer un trabajo muy especial. El trabajo de la reconstrucción de este tanque que desde hace unos tres años ha estado paralizado, ha estado dañado. Y lamentablemente este tanque ha estado sin darle el uso necesario. En este día, hemos ya pasado el material necesario para hacer la reconstrucción. Y qué importante para nosotros, qué importante para nosotros tratar de nuevamente revivir lo que hace unos 11 años atrás, hicimos de trabajar con nuestra gente este primer trabajo de hacer estos tanques en esta captación. ¡Gracias! 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 Es un tanque de captación que estaba destruido hace tres años. Entonces teníamos la necesidad de hacer reparaciones para tener una buena calidad del agua. En esta niña nos hemos organizado para seguir metiendo el resto de material. Y vamos a hacer el trabajo más duro que toca ahora es fundir todito el muro del tanque. Entonces nos hemos organizado con unas 10 personas a este lado, 10 aquí y 10 acá para poder fundir en un solo día. Porque es bien importante la fundición del tanque en cuanto tenemos que en un solo día fundirlo porque si no hay mucha filtración. Y vamos a hacer todo lo posible para alcanzar este día. El único que tenemos porque después es imposible seguir de unir así como a todas las personas. Gracias. Gracias. ¿Vienes limpio? Y así se trabaja. Trabajamos con el presidente de cada comunidad, unidos siempre, estamos siguiendo hacia adelante. Así que venimos hace años trabajando, que viene desde el año 1982, y seguimos continuando trabajando en agua potable, regional, comunidad de Panecillo. Quiero decir, la minga significa una organización viva, porque la organización lleva la minga prestando a todos los comuneros, jóvenes, niños, mayores, ancianos, todos, no podemos prestar mano para cualquier trabajo comunitario, solamente así podemos ir hacia adelante a nuestros futuros hijos y hermanos, todo lo que vivimos. La minga es una organización, prestar todas manos, un solo hombro. Si en caso no hacemos minga, la comunidad no tiene la vida, no. Eso es una importancia, un significativo. Aquí no hay división, aquí tienen que trabajar blancos, negros, mestezos, gringos, indios, quien quiera tiene que prestar mano para poder tener mi derecho. El que no trabaja, no tiene derecho. Eso es mi cierto compañero. La minga es justamente la reunión de personas, de jóvenes, niños, en la que nos ayudan, nos dan la mano para pasar el material necesario para hacer muchas obras. Entonces, para mi concepto, la minga es justamente la reunión de todas las personas, la familia. Al estar en esta minga, estamos como estar en familia. Esto es la gran minga para mí. A este lado, a este lado, a este lado, a este lado. La minga, o minga, o la perechcanico, que a este lado, a este lado, a este lado, a este lado. Para mí la minga se trata de que cuando muchas personas trabajamos y para nuestro bien y para nuestro futuro. La minga es la unión de personas para mejorar el futuro de nuestros hijos. Gracias a las lagunas que nos ha dado un viento, un vapor, un oxígeno para nuestra vida. Gracias para estos productos. Gracias para todo esto. Todo esto nos ha mantenido para cada uno de nosotros. Por eso decimos gracias. Primero Pachacama, luego Pachamama y luego Pachacote. Pachacote quiere decir el retorno de nosotros. Y seguimos. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.